Y el día de hoy la presidenta Michelle Bachelet llegó a Cuba en una visita de dos días a la isla. Para más detalles tenemos a nuestro corresponsal, Alian Fernández. Alian, cuéntanos, ¿cómo va esta agenda del día de hoy? Buenos días. Hola Melisa, un gusto saludarte. En efecto, no había salido el sol aún en Cuba... ...cuando la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, tocó suelo de La Habana... ...en el aeropuerto internacional José Martí, fue recibida por el viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Rogelio Sierra. En unas pocas horas ya la mandataria chilena va a comenzar su agenda de trabajo en Cuba. Lo hará durante un intercambio con intelectuales y artistas en la sede de la organización... ...que agrupa la vanguardia de la intelectualidad cubana, la UNEAC, muy cerca de donde nos encontramos en este minuto. La agenda de trabajo de mañana para la mandataria chilena será también muy apretada. En horas de la mañana participará en un foro de negocios que tendrá lugar en el Hotel Nacional de La Habana... ...y poco después estará en la escuela formadora de maestros primarios... ...que lleva el nombre de ese hombre trascendental para la izquierda latinoamericana... ...el gran amigo de Cuba, Salvador Allende. Esta escuela tiene un peso fundamental en la formación de los docentes... ...que intervienen en la primera etapa de la enseñanza en Cuba. También durante la jornada de mañana rendirá honores al héroe nacional cubano José Martí... ...y sostendrá las conversaciones oficiales con su homólogo cubano Raúl Castro. Esta es la agenda fundamental que cumplirá la mandataria chilena en Cuba. Melisa. Ali, en esta visita de la presidenta chilena a la isla se genera en medio de fuertes críticas... ...entre otras cosas porque se realiza al finalizar casi su mandato. ¿Cómo se percibe esta visita entonces? Efectivamente, como tú dices, Melisa, sectores sobre todo de la derecha chilena... ...han estado criticando esta visita que está realizando Michelle Bachelet a Cuba... ...como tú decías, por el hecho de que ya el 11 de marzo estará entregando el mandato a Sebastián Piñera. Sin embargo, lo que comentan muchos analistas es que existe un propósito de ignorar... ...que hay un acuerdo de complementación entre Chile y Cuba... ...que fue firmado mucho antes de que Michelle Bachelet fuera presidenta de Chile. Fue en el año 1999. Sin embargo, ese acuerdo se concretó en el año 2008 ya durante el mandato de Michelle Bachelet... ...y que ha tenido un punto significativo en el año 2015... ...cuando se firmaron importantes acuerdos acá en La Habana con la presencia del canciller de ese país. Acuerdos que tienen que ver con la cooperación en temas como la biotecnología... ...pero también trabajos de colaboración en temas como el sector financiero. Y por supuesto que esta visita podría ser un momento importante para pasar revista a todos estos acuerdos... ...y trazar una nueva hoja de ruta que el próximo gobierno podría tener en cuenta. Melissa, también es importante resaltar que durante el pasado año, en el año 2007... ...Cuba envió a Chile una brigada médica del contingente Henry Riff... ...especializado en el enfrentamiento a desastres y grandes epidemias... ...para asistir al pueblo chileno durante el terremoto que azotó ese país, como decía, el pasado año. También un dato importante es que la más reciente visita de Michelle Bachelet a Cuba... ...se produjo en el año 2016 para participar en la ceremonia protocolar de la firma del acuerdo de paz... ...entre el gobierno colombiano y las fuerzas armadas revolucionarias de ese país. Un momento en el que también estuvieron en Cuba importantes líderes latinoamericanos. Melissa. Gracias, Alien. Estaremos entonces haciéndole seguimiento a este tema.